¡Hola amigos! Estamos en un nuevo video aquí en Adobe Donde vamos a ver, así es amigos Los últimos detalles que tú tienes que conocer Sobre el evento chino que se viene aquí En Adobe Bueno, no se va a llamar evento chino Se va a llamar evento lunar Porque, bueno, ya confirmaron el nombre De que sí va a ser la siguiente gran actualización Pero tenemos unos detalles Que tú tienes que conocer antes de que llegue al juego Pero antes de comenzar No se olviden suscribirse al canal Darle like al video Y compartirlo con sus amigos para traer más videos así Pero bueno, vamos con algo obvio que ya tenemos Es de que hoy cuando estoy subiendo este video Pues es 18 de enero Obviamente hoy el Team Adobe subió video De que el día de mañana ya se va el evento de Navidad Así es amigos, el mítico evento de Navidad Que a mucha gente ya le aburrió Ya se nos va este 19 de enero Este martes 19 de enero O sea, el día de mañana Ya se nos va Y pues vayan La verdad es que mucha gente ya quiere que se vaya a este evento Porque ya quieren el evento del año nuevo chino Pero resulta que también en este video aprovecharon Para decirnos de que están trabajando arduamente Todavía en la siguiente actualización ¿Qué nos quieren dar a entender? Que probablemente la actualización del año nuevo chino No llegue esta semana Esto es probablemente Recordemos que el año pasado La actualización del año nuevo chino Llegó un 24 de enero Si no me equivoco La actualización del año nuevo chino Allá por el 2018 Llegó en febrero Los primeros días de febrero Este, lo más probable Es de que el evento Aún no llegue esta semana Pero tenemos buenas noticias Porque va a venir una nueva mascota Tenemos nuevo soundtrack Así es, nuevo soundtrack Se escucha muy bonito la verdad Y pues ellos están emocionados Estuvieron publicándonos los últimos detalles Ahí en Twitter Tristemente Lo más probable es de que no llegue esta semana Esta actualización Pero no importa Ya nos esperamos un mes aquí Con este evento Que a mucha gente ya le aburrió Así de que Pues esperarnos unos cuantos días más Por esta actualización Que se viene Yo no me quejo Yo personalmente Yo no me quejo Pero aquí les voy a mostrar Este, el león Porque resulta Que la nueva mascota Está inspirada En un león chino Así es amigos Aquí les pongo el león Este es el viejo león Que se conseguía pasar por allá Con el huevo de Safari Pero pues aquí tenemos Este nuevo diseño De león Y también El nuevo soundtrack Es este que están escuchando Pero bueno Ya quitamos el soundtrack Porque a lo mejor nos dan copyright Pero entonces Mr. Winnie Esta mascota Se va a conseguir en el evento Claro que sí Se va a conseguir en el evento ¿Cómo? Con Robux Híjole Ya llegamos a un tema polémico Pero antes de continuar con eso Quiero añadir que los juguetes Los nuevos juguetes Van a llegar meses después Porque pues obviamente Todavía están trabajando En esta actualización Del año nuevo chino Lo que nos da a entender De que los juguetes Aún no van a llegar Pues próximamente Así de que Vamos a tener que esperarlos Todavía Pero obviamente Con esta nueva mascota Nos vamos a encariñar Mucho Y estoy totalmente seguro De que va a ser un stand aquí Justamente donde estoy apuntando Como ya vimos el año pasado En el evento lunar Este Pues básicamente Fue un pequeño stand ahí Yo creo que va a ser un stand ahí también Puede ser que a lo mejor Este Consigamos algo por todo el mapa Y todo Y pues para tener Un nuevo soundtrack Pues debe ser un evento Pues grande Mínimo Porque los eventos Que tienen Sus propios soundtracks Son los grandes Ya vimos el evento de Halloween Ya vimos el de Navidad Ya vimos este El huevo fósil Esos tenían sus propios soundtracks Así de que yo estimo De que si sea un evento grande Por eso no lo van a traer Esta semana Yo estimaba Yo estimaba De que lo iban a traer Pues mañana Cuando se acabe Pues la cuenta regresiva Ahí Esperemos que sí Espero que sí Pues mínimo Una pequeña parte Así como de No pues Un post-evento Pero recordemos Que el año pasado Se conseguían las ratas de oro Las ratas normales Y el panda Que eso fue lo que añadieron Básicamente este año Va a ser la nueva mascota León Que sí amigos Yo estimo que sí Va a costar Robux ¿Por qué va a costar Robux Mr. Winning? Porque está inspirada En el Frost Fury Recordemos incluso Que el diseño Que tenemos aquí Pues este ¿A poco? ¿A quién no le recuerdo? Mucha gente me estuvo diciendo Mr. Winning Como que se parece un poco Al Frost Fury ¿No? Como que está casi igual Como que ahí le veo la carita Como un poco igual Yo digo De que sí va a costar Robux Porque Es una mascota limitada Y con un diseño Extravagante Así de que sí o sí Va a costar Robux ¿Pero por qué con un diseño Extravagante Mr. Winning? Pues ya vimos Este El Kitsune El perro robot El perro de tres cabezas El Frost Fury Esas mascotas Cuestan Robux Y al principio Mucha gente decía No, es que se va a conseguir ahí Con caramelos Con galletas Este Con bugs O así Y ya vimos De que no Estas mascotas Son con diseños Extravagantes Y estoy totalmente seguro De que sí Va a costar Robux Que también me está dando Como que unas ideas Ahí ¿No? Para las mascotas míticas Recordemos que Allá Domi Como que nos quiso dar pistas De que El siguiente huevo también Después del huevo de océano Probablemente sea El huevo mítico Nada más mítico que un huevo mítico Pero recordemos también De que Híjole Espero que sí lo hagan bien Para que estén trabajando Todavía esta semana Y de que ellos Nos lo digan ahí En un video Este Muy seriamente De que no Aún seguimos trabajando En la siguiente Actualización Estén sintonizados aquí En la siguiente En el siguiente video De Adomi Así con vos Que casi me duerme Que quién sabe qué Estaban ahí ¿No? Comentando en el video Del team Adomi Pero esperemos Que sí Pues nos traigan Una muy buena actualización Yo confío en ellos Yo confío en ellos Y espero que no cueste Robux De que sí va a costar Sí va a costar Robux Estoy totalmente seguro De que sí va a costar Robux Pero ya veremos Ya le diremos adiós también Al evento De Navidad El mítico evento De Navidad De que le ha gustado A muchos Que ha enfadado A muchos Y ya Aburre a demasiados Aburre a demasiados Principalmente yo no sé Por qué le metieron Tanto tiempo A un evento De Navidad Yo no sé De hecho creo que Adopt Me Es el único juego Que todavía tiene Su evento de Navidad Yo no sé por qué Le metieron tantos días De por sí Las vacaciones Del team Adopt Me Este con su Con su aguinaldo Con este Frost Fury Ah y también Quiero añadir Que probablemente Tengo una teoría De que el team Adopt Me Se nos precipitó Añadiendo el buey Este buey Que tenemos a un lado Recordemos que El año nuevo chino Este año Es del buey de metal Yo digo De que el team Adopt Me Se nos adelantó Y decidió Añadir un buey Pues este Ya adelantándose ahí Para que ya no tuvieran Que añadir a las carreras Un buey ahí de metal Y todo Porque debemos admitir Que si hubiera sido Un diseño muy bueno Añadir un buey de metal A la Ki Adopt Me Y todo Pero pues tristemente No lo vamos a tener Ya vimos que va a llegar Pues este león Que está inspirado En este Frost Fury Se parece mucho Se parece mucho amigos Se parece mucho de la cara Cuando yo vi el video Dije Este es un Frost Fury A mi A mi no me hacen A mi no me hacen Este es un Frost Fury Nada más que le copiaron La Este Este Le quitaron la cara Y se la pusieron a un león Es la misma cara amigos Es la misma cara Y Ah y lo cambiaron de color A rojo Ay Adopt Me Ay Adopt Me Tenías todo Para ser una Una buena mascota Y decidiste Nada más este Copiar la cara Del Frost Fury Y Ponerla ahí En un cuerpo de león Ay Adopt Me Yo les recomiendo amigos Que ahorren Robux No es por sonar así De que Ay Mr. Uni Es que Es que Tú ni sabes Si va a costar Robux Amigos Tenemos este Mascotas extravagantes Diseños extravagantes Que han costado Robux Recordarán cuando Todos decían No es que el perro de tres cabezas Se va a conseguir con caramelos Y que les dije yo Va a costar Robux amigos Mínimo 500 ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó? Va a costar Robux amigos Estoy totalmente seguro De que el nuevo león Si o si Va a costar Robux No es porque Este Estoy ayudando al team Adopt Me No ellos no me pagan Ellos no me pagan Así de que No Mr. Uni Tú di que si cuesta Robux Tú di que si cuesta Robux Y te damos unos cuantos Robux A ti No Aquí es por contarles la verdad Y no No va a venir una lámpara china Porque muchos ya están diciendo Ahí en grupos Este La nueva lámpara china Ya está confirmada Y no amigos No va a venir una lámpara china Esos son otros youtubers Que quieren Este Ganarse unos cuantos likes Y obviamente Yo aquí les voy a decir La verdad No van a añadir Otra lámpara china Recordemos que objetos Del pasado No vuelven ¿Qué decían del evento De Halloween? Es que va a volver un candy cannon Vamos a tener un candy cannon Vamos a tener otro shadow Vamos a tener esto Y que les decía yo No va a venir nada Porque ellos no traen cosas De años pasados ¿Y qué pasó? No trajeron cosas de años pasados No Mr. Uni Es que tenía razón Es que es la lógica de Adobe Amigos Es la lógica de Adobe Ellos no van a traer Este Cosas pasadas Solo porque unos cuantos No las consiguieron Lo mismo pasó con el rocket sled Nada más porque Betting publicó una foto Del rocket sled Ahí No significa Que vaya a volver Un rocket sled Es porque es su carro favorito De hecho Pues fue el primer carro legendario De aquí del juego Pero bueno Ya nos estamos deteniendo el tema Cuéntame aquí abajo En los comentarios ¿Tú qué opinas Sobre la nueva mascota? Pues este León chino Que se viene aquí A Adobe Espero que no cueste Robux Aunque estoy totalmente seguro De que sí va a costar Pero la verdad es que se ve muy bonita A mí lo que más me gusta Es el soundtrack Me encanta el soundtrack Es un soundtrack muy bonito Y yo espero Que sí sea Una actualización Pues muy Muy buena Para que sigan Trabajando en esta actualización Para que nos digan En este video Y que no nos den fecha Pues sí es una actualización Algo grande Pero pues ya veremos Ya veremos Estoy muy emocionado Por esta actualización Del año nuevo chino Y también decirles De que próximamente Estaré subiendo El video De los 700 días Jugando a Adobe Déjame aquí abajo El hashtag 700 días con Mr. Rooney Porque ya superé Los 700 días Pero ya luego Les voy a traer Mi increíble Pues historia Que les voy a traer Contando esta experiencia Por 700 días Jugando a Adobe O sea Ya estoy cansado Ya estoy muy cansado De jugar por 700 días a Adobe Pero bueno Yo ya estoy listo Para la actualización Del año nuevo chino Aquí con mi lámpara china Déjame aquí abajo En los comentarios ¿Tú qué opinas De la siguiente gran actualización Que se viene aquí En el juego número 1 De Roblox La nueva camisa De los 60 mil suscriptores Ya está disponible Consíguela En mi grupo de Roblox Te encantará Muchas gracias La membresía del canal Ya está disponible Para unirte Solamente Ve al link Debajo en la descripción O a un lado Del botón de suscripción Aparecerá el botón De unirse Aquí podrás ver Mis membresías disponibles Y elegir La que mayor Sea de tu agrado ¿Qué esperas A ser miembro destacado De Mr. Bunny? Vamos a mandarle Un saludo especial A los patrocinadores Del canal Dani Ocean Ana Luisa López Alan GP200 Leslie Chan Vicky85 Karo Karo Roblox Gamer Yete Otak Citolux Lapiz24 Dax Tour 7B Alejandro Elisa Pastrana Jorge Curio Saavedra Y por último A Mundo De Curiosos ¿Qué esperas A convertirte En miembro destacado De Mr. Bunny? Mi tienda de ropa De Roblox Es un éxito Entre todos mis fans Te invito A visitarla Y si también Me quieres donar Unos cuantos Robux Tenemos una camisa Para ello Muchas gracias ¿Te gustaría tener Un saludo aquí En mi próximo video? Lo único que tienes que hacer Es comentar aquí abajo Hashtag Team Bunny Para tener tu saludo En el próximo video Vamos a mandarle Un saludo a Daytri Robles Natalia Chocolachan Dayan Landeros Alejandro Cortes Raquel González Y por último A Axel Hernández No olvides activar La campana de notificaciones Para jamás perderte Videos así Los links De mis redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y Discord Están aquí abajo En la descripción Te espero por allá Suscríbete al canal Dale like Y compártelo con tus amigos Soy Mr. Bunny Y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.